Que rollo gente, esta vez vamos a jugar Zombies en Call of Duty Black Ops 3 Y vamos a probar el nuevo mapa Bueno, para nosotros nuevo Porque lo acabamos de comprar, se llama The Giants Espero que les guste, si es así por favor Dejenme su pulgar arriba, suscríbanse para más videos como estos Y activen las campanitas Los dejo con el video Dale, a probar el nuevo mapa A ver como nos va No, todavía no, todavía no No me cambié los chicles Ni modo Este men No le hubieras dejado tiempo Aunque sea mi hermano Ya no, a tiempo ya 5 segundos No, menos Si Que bueno Ah mira, se cortó un dedo Ya vieron El dedo, el ojo Que sad Alex Si, ya sé Eh, Ricky, Ricky, Ricky Empieza a grabar, Ricky Ya estoy, men Pues no dices Que rollo Que rollo gente Estamos de vuelta en este canal Y vamos a jugar Call of Duty Black Ops 3 Zombies Con Brandon Y con Alex Hola Y esta vez vamos a probar El nuevo mapa Que se llama The Giants Es que somos No pete en este nuevo mapa Por eso vamos a morir rápido Oye Mira, son diferentes muñecos No lo vi Yo pensaba que éramos iguales Que éramos chinitos Ya ves que todos son iguales La fábrica de espacio Y tiempo Ah, no más Es cierto Somos diferentes ¿Y esto qué es? I don't know, man Necesita poder Esto necesita poder Antes de prenderlo Poder, poder, poder Hay zombies soldados No podemos trepar Oh, miren por acá No, ahí hay zombies ¿Por dónde nos movemos? Oh, sí 750 Oh, abriste ya una, Brandon No manches Aquí hay un chicle Ojalá que no me toque Uno un par Del tiempo Auto-reactivate Qué mal Me tocó Me tocó uno Soy yo Los zombies están más fuertes aquí Un poquito de arma Me dan Utilizo el poder especial No Usé El segundo par Chicles ¿Ahorita lo utilizo? Como tú quieras ¿Qué te das? Recarguen armas Recarguen, recarguen Ya, ya recargué A ver Oh, me dio un arma Un arma Brandon Mira que hay dentro Hay cosas Ya se ven Oh, aquí hay un arma Me dio un arma 1200 Cuesta Me dio un arma Gratis El chicle Ahí hay una puerta Aquí está la caja Miren la caja Me hace recordar A Call of Duty Black Ops 2 Eh, no, aguanten Dos puntos Quiero un arma Ok, quiero un arma Por atrás, por atrás Dame el arma Dame el arma Dame el arma Dame el arma Aquí hay unas escaleras Subimos y está bloqueado Cuesta mil Miren Vengan Vengan, vengan, vengan Voy a abrir esa puerta Un pasillo Necesitamos energía Aquí Eh, ¿quién la sobra nada? Arriba hay más cosas Aquí estamos como en zona buena, ¿no? Porque aquí no hay Aparecen zombies Oh, miren Aquí nos dice que saltemos Aquí hay una flecha Bajamos Ustedes andan de qué lado No manches Uh, vienen perros, vienen perros ¿Perros? ¿Cómo que perros? No, perros ¡Perro! Eh, parecen perros Son fáciles, güey Son fáciles de matar Otro perro No, un oso ¡Un oso! ¡Rick, que no! No manches, Alex Sí, la verdad que sí Muchas gracias Acá arriba, mira Ahí arriba hay una A un lado donde podemos saltar Saltamos Alex, vente Eh, no Hay que buscar la energía, güey A ver Aquí está ¡Ah! ¡Ah! ¡Corran por tu vida! ¡Quítate! ¡Ah, tres mil! Energía Pero ahora La energía ¿Para dónde nos sirve? ¡Oh, mira! Aquí está la máquina Y hay un arma Ahí a la derecha ¡Mil cuatrocientos! ¡Eh! ¡Aparece un reloj! ¡Métense! No debemos Alex, métete ¡Oh, mira! ¿Y eso? ¡Veo todo a su lado! ¡No debemos de meter a un zombi ahí! Alex, aléjate No vaya a ser que nos mate esto ¡Veo todo a su lado! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Veo todo a su lado! ¡Otro color! ¡Pasó algo! ¡Brancado! ¡Otro color! ¡A su lado! ¡Oh! ¡Debíamos de haber activado esto! ¿Qué cosa? ¡Oh! Creo que me debo Debo de mantener algo aquí ¿Qué fue con el zombi? ¡Pensé que eras tú, güey! ¡Qué pinche reque que quieres, güey! ¿Qué? ¡Y un zombi! ¡Oh, shit! ¡Dame a ver! ¡Ahí quédate, Alex! ¡Ahí quédate, ahí quédate, ahí quédate! ¡Ahí quédate! ¡No, no funcionó! ¡Entonces, cómo! ¡Oh, mira! ¡Está brillando, mira! ¡Oh, aquí hay un callejón! ¡Miren este callejón! ¡Yo pienso que debemos! ¿No debemos de meter un zombi ahí? ¡No se deben, la neta! ¡Yo pienso que sí! ¡Actívalo! ¡Mátate! ¡Eh, maten zombi! ¡No están activando eso! ¡Están atacando a mí! ¡Ahí, mira! ¡Oh, no! ¡Tenían ocho balas! ¡Tres armas! ¡Mueren! ¡Era una cabeza de la boca! ¡Otro color! ¡Ute color! ¡Merve! ¡Tengo todo verdoso! lo que no me gusta es que me encierran yo veo todo miren si viene el cuchillo que tenga si que trae aquí hay una puerta no no es una puerta oh es que miren acá hay otra máquina de esta creo que es activar todas las máquinas al mismo tiempo a ver no pero hay zombies hay zombies hay que dejar uno que hace uno Alex si miras muy pocos zombies ya no mates si miras a uno no lo mates porque ahí vi un mapa a ver mira te voy a enseñar el mapa Brandon sígueme aguanta 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 hay que abrir hay que abrir todas las puertas es que aquí veo un mapa que dice me dice tú estás aquí y me aparece un foquito rojo después aparece otra otro foquito el A y el B y el C y el D son cuatro foquitos cuatro máquinas veamos ahí decía que necesitamos un teleport activa la otra máquina ahí está verá oh se abrió el no se abrió el a ver voy a ir su compre cajas compre cajas vamos Alex vamos ¿donde? eh busquen no ah oh look at the lines on her she's a beauty unit it's time for a little ass ok ah ha ha hehehe chicken ass and terror ok why 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 por qué Alex hay más cajas Alex hay más cajas se activaron la cosa esa verdad si pero nomás se abrió esto mira que se abrió de otra vez de otra vez a ver yo 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 abrí varias puertas ya we a ver aquí hay un déjalo déjalo ricky déjalo ricky ya voy no lo maten no lo mates no lo mates no lo maten emilio me oh este es un teleport este ya es un teleport Si veo lo que hago Alex, si veo lo que hago Si, si veo lo que hago Voy contigo Brandon Voy con Ricky, voy contigo Ricky Cuesta 1500 El teletransporte Nos lleva No, ya te mató Avanta Ricky, ven Ricky Ricky, Ricky, ven Es que Alex, nomás dale vueltas Así que no te mate Me escapó No, no puedo A ver, yo le hago Tú véase ya A ver, vale Ricky, lo dejo Alex, vete de aquí Alex, vente conmigo Nomás quédate la viendo Nomás quédate la viendo No corras El zombie no es más rápido que tú Caminando no es más rápido que tú No, eso es cierto Ya vieron el teletransporte Si güey A ver, eh, ¿dónde está la parte B? No sé, pero Alex, vente conmigo Alex, vente conmigo Puedo, puedo comprar el teletransporte No, 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 no lo compré Esto ya está activado Así que no estamos Oh, tal vez tenemos que teletransportarnos Para encontrar la segunda fase No sé, a ver, aguanta, aguanta, aguanta Yo le estoy dando vueltas a este zombie Alex, aquí hay una puerta Alex, cómprala Yo soy el que tengo dinero Tengo más de mil yo Oh, tú tienes dos mil cuatrocientos Oh, es Alex, ese Alex, Alex, Alex Vamos a buscar a este Mira que ya está la puerta Alex, a ver cuánto cuesta Alex, tú lo activas Alex Y yo voy a estar allá en la máquina Voy con ustedes o qué Voy con ustedes, no, no, Alex Se lo activa, se lo activa Que llegaste ya Alex, tengo que jugar con el zombie Acá está Déjamelo, déjamelo a mí Tú activalo ¿Ya? Ricky, vete ahí, Ricky Acá, güey Ya, activalo Ricky, no, Ricky, aquí Ricky, aquí Activalo Ahí te lo ve, Ricky Actívalo, vuelta ahí, activalo En la plataforma, en medio Ya está Falta uno, falta uno por aquí Ay, aparece Oye, me teletransporto Te gala Uy, cayeron balas, cayeron balas Oh, Simón, recarguen, recarguen Recarguen, recarguen Aléjense de aquí, aléjense de aquí Eh, qué... Eh... A ver... ¿Eso se debe que abrir? Déjame ver, déjame ver qué onda Déjame ver en dónde está la otra parte Ajá Nos falta una Una de esas máquinas Ajá Aquí está el centro Nosotros estamos acá Oh, creo que ya vi A ver, estamos... ¿Dónde estamos? Estamos aquí Bajamos, bajamos Entramos Esta es la zona del teletransporte Debe de estar a la... A la izquierda de nosotros En esa parte Hay una puerta a la izquierda En la parte de acá En la parte de acá Ya vengan para acá En la parte de allá Sigan donde están chispitas Por ahí debe de estar Ricky Yo esa parte la abrí Oh, ya... Ya vi, ya vi dónde está la máquina No sé, no... Sí Es que está como un laberinto Oh, a ver Alex Cuidó el zombie, Alex Así puedo Oh, ya, ya Ya, ya, ya Este... Alex, ven Necesito tu dinero Compra esa puerta Vete a la zona, Alex Vete a la zona Bueno, quédate ahí Ya voy Ok, Alex Lo activa y tú Brinda caro aquí ¿Y ahora dónde yo estoy? Me perdí Este man Ya me encontré Ya Ya me encontraste ¿Yo lo pongo? Ya Ok, ya lo puse Oh, se abrió Ya, mátalo Si quieres, ya Ahora sí Insta kill Ya tenemos Esto de la máquina Puesta 500 5,000 Y eso Eso es todo Eso es No sé, la neta Nunca he hecho esta cosa ¿Quieres? Oh, no fue a checar el mapa Vamos a checar el mapa Acá, mira Sí, ya está todo prendido Sí, ya está todo prendido Sí Entonces, si nos queremos Si, por ejemplo Estamos en problemas Esas cápsulas Son como un teletransporte Pero que cuesta 1500 de dinero Nomás se teletransporta Para que no te maten Como a mí ¿Qué pedo? ¿En serio? Alex Alex Ah, tienes monito Alex Tíralo, tíralo, tíralo Reviven, Ricky Reviven, Alex Reviven No, no, Alex Me han estirado todos Alex Ya estiramos nomás No, Alex No, Alex Tampoco No, Ricky No, 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 no No, no, no No, no Las cuchillas No, no. No, no Ah, me estoy muriendo Deja uno, deja uno, deja uno No, no Oh, no No, no No te reviví No, no reviví No te reviví Ah, que sad Mmm Hay una cajita Ya sé dónde hay una caja ¿Dónde? ¿Dónde? Rápido, Alex, porque se acabó el tiempo. Brandon, ¿dónde fue la nueva zona que abrimos donde estaba con un ventilador gigante? Eh, necesito ayuda, necesito ayuda, no tengo armas, necesito los carros. Brandon, tú avanza, tú avanza, tú avanza, tú avanza. Necesito que vengan conmigo, papá. Tú avanza, tú avanza. ¡Cuidado, atrás! Alex, hubieras dejado que Brandon agarrara la caja. Alex, protege a Brandon. No manches. Sí, men. Los perros están infáciles, doctor. ¿Qué sabemos? No, sí, son más fáciles. Los difíciles son en el Black Ops 2, esos perros están... Había perros. En el Black Ops 2 sí, güey, el zombie, nunca jugué a ser en el Black Ops 2 zombie. Sí, pero nunca me aparecieron los perros. No, el único que vimos fue el que se te sube la cabeza. No manches, el jugador, nomás jugaba en tránsito ustedes. Sí. No, sí, 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 sí. Pero en tránsito también salían perros. No. Sí. Yo no me acuerdo. Yo no sé, man. Sí, hijo, no sé. No me acuerdo tampoco yo. Yo no lo sé. No me acuerdo tampoco yo de este paquete. Bueno, espero que les haya gustado este video. Si es así, por favor, dejen su pulgar arriba, comenten y compartan con sus amigos. Y lo más importante, suscríbanse para ver más videos de estos y activen la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chao.